Ahora vamos a escuchar el Cristo de la Atlántida, pero antes quiero que conectes esta imagen a tu vientre. Un barco en la noche, en la tormenta. En su bodega hay hombres y mujeres remando desnudos. Suena un tambor y un cuerno. Alguien les da de comer pan mojado en la boca para que no paren y no paran. La madera cruje con las olas y los rayos. En sus cabezas se retuercen monstruos de las profundidades oscuras. Sus huesos crujen contra el cuero seco. El suelo está lleno de mar. Sus bocas están llenas de mar. La madera se rompe. Entra la espuma y los golpes y ellos reman. El barco estalla. El mar ruge y ellos reman. Ya no queda barco. Ya no queda cuerpo, pero ellos reman. Es en el último aliento cuando el cielo se abre y la luz más blanca se los come. La luz más blanca se los come. La luz más blanca se los come. La luz más blanca se los come.